Pues chicos, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight y en el día de hoy traigo a mi nuevo asesino, la comerciante de calaveras. Y bueno, es un killer que tenía bastante ganas de traer, porque es un killer que creo que es bastante asqueroso para jugar al nivel de quizá... al nivel quizá de... os lo diré... de la legión. Vale. Vale. Estoy muy lejos. Aquí se te lo come. No sé si había alguien reparando ahí, pero bueno. Venga, al suelo. La cogemos rápido. Me va a caer un motor casi seguro que ya. Voy a revisar a este. No. Vale. Pues este parece que es el que más ha avanzado hasta entonces. Vale. Vale, con esto miro... Me han terminado este del centro con el dron. Vale. No entiendo muy bien esto del dron. Barbaridad, ¿no? Vale. Le damos a David. Vamos a ver qué tal es David. Bueno, esta es mi primera partida, o sea que no sé muy bien cómo funciona el killer. No sé muy bien cómo va, así que discúlpame si hago cositas mal. Sé que es un killer que, por lo que parece, está bastante roto, pero... Yo, como os digo, no sé muy bien cómo va. Venga. Ahí están activos, creo. Vale. Vamos a bajar esto. Aunque este motor en realidad si me lo hacen me harían incluso un favor. Voy a poner el dron aquí. Vale. Cuelga en aquel. Se dron aquí, vamos a ver. Está herida aquí reparando. Vale. Esto me quiere hacer perder mucho el tiempo. Puede hacerlo perfectamente. Porque este loop es bastante largo y más hay palé aquí. Se viene aquí también. Venga, al suelo. Me cae otro motor. Qué barbaridad, cómo están apretándome uno, loco. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Hola. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Le damos hit. Le damos hit. Rompo aquí. Están apretándome uno como simios, tío. Voy a desplegar un dron aquí porque me da indestable. Venga. Me permite por lo menos acercarme aquí. Es que es brutal cómo se repara en este juego, tío. Es que llevo cinco minutos y ya tienen la partida prácticamente terminada. Venga. Es una barbaridad, tío. Vale. ¡Ey, ey, ey! Venga, al suelo. Vamos a intentar colgar rápido. Vale. Están reparándome en algún sitio donde hay hay dron. O alguien está en un dron. Esta quiere que la persiga, no la voy a perseguir. Vamos a bajar esto aquí un poco. Vaya. ¿Me puede durar un poco más la mierda esta? Venga. Vamos a ver. Aquí hay esta. Que sinceramente no me interesa perseguirlos para el otro lado. No me interesa. Vamos a quedarnos aquí en los motores. Me han dejado un trillén. Pero no está nada mal. Venga. Vale. Al suelo el David. Venga. Explota el motor. Bien. No. No me vamos a cegar, loca. Venga. Esto otra vez bajado. Venga. Desplegamos el dron. ¡Hombre, Claudia! Venga. Vamos a mirar este motor de aquí. Nada. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué pena! Vengo también a curarte. Vale. Vale. Eché tú fuera. Me parece bien. Me parece bien. Vale. Necesito cargarme a uno, tío. Mientras que no queréis venir aquí... Yo por mí, genial. Necesito cargarme a una persona. Este tío... O este killer... Esta tía, mejor dicho. Para controlar trilléns. Tienes. Venga. Se van a ir para lo contrario, imagino. Ya se cansarán. Yo no voy a perseguirlo. Ojo, si te quedas aquí, sí. Te van, ¿no? Totalmente van, ¿no? Vale. Me vuelven a quitar esto de aquí. Me rompen este dron. ¡Hola! Venga, al suelo. Venga. ¿Este se va al lobby? No lo tengo muy claro, ¿eh? Vale. Esto está prácticamente apagado. No lo voy a patear hasta que no esté más avanzado. Y esto está apagado. Directamente. Porque este ya... Tenemos el aviso de que lo podemos patear poco. A ver si nos podemos llevar a uno al lobby. ¿Vale? Venga, al lobby. Vale. Voy a cargarme este gancho de aquí que me da igual. Tengo una persona aquí. Venga, uno menos. Vamos a ver este motor como va. Recuperamos ese que está roto también. Y vamos a inspeccionar el otro motor. Vale. Venga, tú. A curarte. Están todos heridos, ¿eh? Vale. Me parece que me han escuchado y se están curando. Vamos a perder el ping-pong-pong. Pero es que no me merece la pena patear ese motor ahora mismo. Conforme está. Y este tampoco. Prefiero aguantarlo. Se están curando. Que me viene bien. Sinceramente me da igual. Que se curen. No sé por dónde están. Pero... Y porque ahora se puede patear limitadas veces los motores. Pero si no... Tengo un trillén que podemos estar aquí... Esta mañana si quiero. ¡Hola! Venga. Y este paleno lo quitamos de medio ya. Vale. ¿Y qué estaremos? He escuchado hasta aquí arriba. Voy a ver si lo encuentro. Voy a ver si lo encuentro. A ver... La ha herido. ¿Pero dónde? Tengo uno aquí Hola Me cago en la puta Venga, al suelo Y esta, si no me equivoco, también se va al lobby Voy a colocarla aquí, que está lejos Tenemos que mirar los motores ya Venga, al lobby Hola, David Estabas aquí haciendo el motor, eh, Claudia Mira, mira tu motor Venga, al suelo Eh, no me Ahora, no me dejaba cogerlo Podría alargar esto Si quisiera Y dejarlo en el suelo e ir a por la clo, eh Pero paso, sinceramente Eh, bastante fuerte el killer Para controlar Trigens, eh Para controlar Trigens Es muy fuerte Pero creo que es para lo único Que podría ser fuerte el killer Oigo la trampilla Llego antes que ella Te la cerré ¿Has ido? Aquí Ya no tengo prisa, loca Me da igual Eh, no está mal Pero ya os digo Para controlar Trigens Si no, es un killer Que regular Sí que da un poco de porculo Pero regular No es que sea extremadamente fuerte Hola Venga 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 A ver suelo Pues GG Al final nos llevamos a los cuatro Cuando estaban todos vivos A falta de un motor, eh O sea Para que veáis Mi primera partida, eh Mi primera partida con este killer Que habéis visto que he fallado mucho Y Para controlar Trigens No está nada mal, eh Si los obligas a reparar En una zona del mapa y tal Y luego puedes controlar una zona Con la build que llevo O poca broma, eh Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen me gusta Suscríbeos al canal Que tenéis por aquí El objetivo de las suscripciones Que ya nos queda muy poquito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós